El amigo de Arcanio, su amigo Juan Juan, entró en su familia, con la iglesia. Su amigo murió generalmente a los 7 años, de hecho que lo marcó muy bien, lo está bien en su vida. Y con ese amigo, que tenía todo un mundo de ciencias, de elaboraciones textuales muy sencillísimas, entonces se quedó un poco desemparado. Y entonces empezó a elaborar teorías sobre la mente, la estrategia, y cómo eran los procesos de conocimiento. Y él hablaba de dos aspectos de las capacidades intelectuales, formado la intimidad, es decir, todo lo que podía adquirirse mecánicamente. No podía elaborarse, no elaborarse, sino ser llevado a trabajo mecánicamente, sin poner el foco de ninguna capacidad más. Y la estrategia que se hacía por decisiones, es decir, que uno tenía la capacidad de analizar con él. Bueno, entonces, cuando ya habéis hablado de más... En el Six College, ya les voy a buscar a la universidad. Estaba estudiando con un profesor, Max Newman, un lógico, matemático, un científico. Y, con más contacto, con el sistema de bien. Y, bueno, desde los perifestados del libro de Cristiano Martínez, es decir, dinero, 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 para todos, y se lo recomiendo. Porque si uno lo lee de la física, fin y fin y fin y fin y fin, puede entender y ver la atención en el tal futuro del libro. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa? es decir, sabe quién es, es decir, sabe lo que es la verdad, cuál es preocupado, cuál es el asesino. Una cosa es la verdad y otra cosa es poder encontrarse. Entonces, en términos de la realidad que está hablando de la relación de problemas de todo, que era la matemática de la prueba que se estudia dentro de la práctica. Lo que ilustraría para él era una demostración a la matemática, es decir, es una cosa muy sencilla, un problema más con los ciudadanos, pero muy precisa de matemática, es decir, se sabe exactamente qué punto de partida no tiene infecciones y qué reglas se aplican para llevar a sacar condiciones. Entonces, bueno, ¿por qué el acuario no tiene la validación? Porque en esa época, poco años, que había habido como una gran revolución en el área de los fundamentos de la matemática. Un poco por dos estudios de tanto sobre los computos infinitos, las paradorias a que acaban lugar en el hecho de que hubiera varios tipos de infinitos, todas las propiedades de los computos infinitos que antes conocieran, compresión, se conocieran los infinitos, que por una parte, por otra parte, las paradorias a que acaban de hacer, había paradojas conocidas en la época del tribo, y la paradoja del tribozo, que, bueno, si yo digo, yo estoy mintiendo, si esa frase es verdadera, entonces, en la época del tribozo, lo decían, 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 lo decían. Tampareo se estampagreaba, no sé si lo digan en la matemática, que Hilbert, que era un hombre destacarísimo en esa época, cuando había sido un centro de excedencia automática y después quedó descoblado por Hilbert, pero Hilbert planteaba que quería consumirse un sistema formado, es decir, un aparato tracto, formado, sintáctico, de manera que uno tuviera claramente explicado cuáles eran los puntos de partida de las acciones, cuáles eran las reglas por cuáles esas acciones podían dar conclusiones, y partiendo de las acciones lógicas, aquellas fórmulas o proposiciones de las cuales nadie tiene una forma, agregando luego verdades matemáticas de los naturales, de ellos, 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 y les buscaba a darles que todo ese aparato seició dentro de los sistemáticos, absolutamente probablemente de Once Trailers. Entonces, ese sistema, debiendo tener el mismo sistema en programas de Hilbert, ciertas condiciones. Por ejemplo, la consistencia, es decir, que no podrían derivarse de ese sistema una contradicción o una notos reénsión, Es decir, tenemos nada más que la verdad, no podemos derivar de otra cosa que no sea ni una verdad. Pero además, todas las verdades, si hay algo que es verdadero, deben poder obtenerse como resultado del viaje, las reglas necesariamente definidas, las acciones necesariamente necesarias. Es decir, ese era el tema generalmente del programa de Giro. Bueno, la consistencia es algo de lo que nadie duda, no se estaba bien, pero utilizas en la casa del programa de Giroler por un problema de Girol. En realidad, Girol te mostró, en primer lugar, un problema de complejo, un problema famoso de Girol, un problema de incompleto, de incompletitud, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. En primer lugar, mostró la compleja de un sistema, pero que es un sistema lógico. Es decir, si uno pone como acciones, nada más que lo que uno acepta como verdades lógicas y dudables, hay que estar, si hay que estar, o sea, en ese sentido, y reglas también, que nadie duda, que es solo una red correcta, entonces, si tiene nada más que la lógica, es el sistema de complejo. Toda nuestra lógica se puede obtener como resultado de ese. Todo bien. Pero las verdades lógicas son cuando tienen información. Es decir, eso es lo que todo el mundo sabe, todo está bien, pero si uno quiere progresar, así es, el sistema no está perfecto. Por lo menos tiene que tener los números naturales. Entonces, eso fue lo que describió el Girol. Empecemos con los números naturales. Con los mismos axiomas, con los números naturales, que eran los mismos axiomas de teatro, un poco rebosados. Y aún, en ese sistema mínimo de números naturales, encontró que había una realidad no devocada. Así es, es decir, que no podemos hablar. Tal vez que, ni esa y esa negación son los números.